Bueno el Secret Lab nace después de mucho tiempo pues de querer como grabar algo propio Hay canciones que las tomo desde hace mucho tiempo y hay canciones que nacen sobre una marcha creando el disco Son siete canciones de corte instrumental todas, tratando de tocar como esas influencias primarias que tuve que me impulsaron a estudiar música Hacia digamos esos virtuosos de la guitarra como Joe Satriani, o Stepby, o Indy Mastery Sin llegar a ser algo tan europeo diría yo, o tan gringo diría yo Con un poco también de influencias colombianas y pues muchas otras influencias que han transcurrido a lo largo de la vida Desde que empecé a tocar guitarra han pasado muchos cambios, muchas músicas y pues eso es todo lo que se ve ahí plasmado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!